Bien, pese a las críticas que han pensado sobre Claudia Navarrete Aldaco como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social y son críticas, ahí está su gestión, está documentado, desde el proceso electoral 2015 hubo varios señalamientos de cómo se manejaban los programas sociales y también, últimamente, lo dimos a conocer aquí en Zona Franca, pues esta información que surge después de su salida de la delegación, en virtud de cómo se entregaron varios apoyos a familiares de empleados de la misma delegación o familiares de cenecistas y, propiamente, militantes de la Confederación Nacional Campesina allegados a este grupo político que, en concreto, está establecido por Claudia Navarrete y Gerardo Zavala Procel, quien es delegado, por su parte, de Banobras, del Banco Nacional de Obras, dedicado también a dar apoyos, en este caso, a instituciones públicas. Pero, bueno, finalmente, en todo este entramado que se da a conocer, pues parece que hay un espaldarazo de la Comité Directivo Estatal porque ayer fue nombrada Secretaria de Operación Política del Comité Directivo. Y quien presenció esa oportunidad y quien tuvo la oportunidad de platicar con Claudia Navarrete es mi compañera Tere Segura, que está en la línea telefónica para compartirnos los detalles. Tere, gracias. Javier, buenas tardes. Tal y como lo comentamos, tuvimos la oportunidad de platicar con la exdelegada sobre este nombramiento que se le hace a pesar de los señalamientos a su desempeño y los cuestionamientos por este desvío de recursos que se dio cuando ella fue delegada de la Sede Sol. Y confirma, confirma que se le encomendó el cargo como Secretaria de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI y que asumió el cargo desde el primero de junio, nada más para precisar, ayer no se dio el nombramiento, Javier, ayer trascendió el nombramiento, trascendió, porque al parecer, pues los PRIistas tampoco sabían de que se le había dado este nombramiento y ayer durante la reunión que hubo con PRIistas, con algunos enviados del CEN Nacional, se trascendió esta información que la exdelegada habría sido nombrada Secretaria de Operación Política, pues como que al PRI, a la dirigencia estatal, pues no le importó o minimizó estos señalamientos que se le hacen. Entonces, Claudia Navarrete dijo que haber estado muy contenta, estar muy contenta por la confianza que Santiago García, el líder estatal, le dio para asumir este cargo. Comentó que empezará un trabajo con los diferentes sectores, con las diferentes organizaciones, con miras al 2018, Javier, y también aprovechamos para cuestionarle sobre estos apoyos que se entregaron a amigos de trabajadores y a gente cercana a su grupo y al de Gerardo Zavala, y pues la exdelegada, evidentemente un poco molesta, se refirió que si fueron beneficiados fue porque son gente pobre, que lo necesita, y que además acudió a la convocatoria, que no fue Claudia Navarrete quien les otorgó este beneficio, sino que cumplieron con todos los requisitos y que las reglas de operación del programa, oportunidades productivas, del que fueron beneficiados, se llevaron a cabo conforme a la ley, conforme a la normatividad, es decir, que las reglas de operación se aplicaron, que no hubo irregularidades, e incluso recordó que, como lo dijo el coordinador nacional de delegaciones de Cedesol, cuando ella estuvo al frente de esta dependencia federal, salió limpia y dio resultados, ¿no? Y que además comentaba que existe un comité de este programa, que es quien valida los proyectos y que a su vez este lo envía a la Ciudad de México, a las oficinas centrales, para que allá den el visto bueno de si se entregan o no se entregan. Mencionaba ahí, hacía referencia que a nuestro medio nos habían filtrado esta información, pero que quien la filtró, pues no nos omitió informarnos que también personas de otros partidos políticos, que no dijo cuáles, porque supuestamente no estaba dentro de sus facultades, que además de la delegada, pero que también fueron beneficiados. Tenemos ahí, por ahí, un pedazo de la entrevista que tuvimos con ella. Si te parece, vamos a escucharla, Javier. Vamos a escuchar a Claudia Navarrete Aldaco, la reacción ante esta información en Cedesol y su nombramiento. ¿Amigos de quién? ¿Familares de quién? ¿Familares míos? No, de Gerardo González. ¿Gente relacionada? Yo te quiero decir... ¿A su grupo? ¿Tú eres de qué medio? Zona Franca. Yo te quiero decir, me da pena, pero yo atiendo alguna invitación que me puedan realizar a una entrevista seria. Eso no deja de ser, con perdón de la palabra, un chisbe. Clave Navarrete, mi formación es jurídica. Los programas que se otorgaron fueron como marca en las reglas de operación y dentro del marco jurídico de mi actor. En el tema de los proyectos productivos hay un comité que está integrado no solamente por funcionarios de Cedesol, está integrado por funcionarios de instituciones educativas, en este caso la Universidad de Guanajuato. Estaba un funcionario, un maestro que es de la Universidad de Guanajuato y también del tecnológico de Roque de Celaya, integraban este comité, asociaciones civiles y también invitábamos a gente de gobierno del Estado. Bueno, ahí está la reacción, Tere, ya la escuchamos. No estaban afiliadas a un partido. Finalmente se trata de que se respeten estas reglas de operación, no tomar en cuenta militancia política y lo que llama la atención, y digo, no sé si hay, si finalmente eso es parte de una regla de operación, el que tengan los lazos directos con funcionarios o con militantes o dirigentes de la Confederación Nacional Campesina o incluso familiares de Gerardo Zavala, que es delegado. Digo, esto finalmente tiene que ser dirimido. Habla ella de entrevistas serias. Yo no te vi que te rieras, Tere. No te vi que te divirtieras. Así es, Alejandro. La delegada, como que no le, la exdelegada, perdón, como que no le pareció que le cuestionáramos sobre este tema y quiso ahí como descalificar el trabajo periodístico de este medio, a pesar de que esta información contamos con copias de... Ahí está la documentación, sí. Ajá, de esos apoyos que se entregaron a gente cercana a ella y a su grupo, ¿no? Entonces fue un poco incómodo el momento, pero pues teníamos que cuestionarle. Pues no, no me reí, le pregunté bien y pues así fue la reacción de Claudia Navarrete. Correcto, Tere. Bueno, y esto finalmente se dio en el contexto de una reunión con enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Cuéntanos un poco rápidamente y de manera muy breve qué fue lo que pasó. Así es, por la mañana de ayer llegaron cuatro enviados del Comité Nacional del PRI, José Morat, el presidente de la Fundación Colosio, Viva Gastelum, la secretaria de Estados de Oposición, Arturo Zamora, líder de la CENOP, José María Tapia, de Acción Electoral, llegaron para reunirse con PRIistas del Estado ahí en las oficinas del Comité Estatal. Estatal, Javier, en un primer encuentro se reunieron con un grupo mayoritario de militantes simpatizantes de Gerardo Zavala. El único que pudimos identificar contrario a esta corriente fue el alcalde de la capital, Edgar Castro. Se reunieron en minutos después de haber entrado a esta reunión, que fue a puerta cerrada, les quitaron los celulares a todos los asistentes, aunque se negó que fuera para evitar que filtraran alguna información. Dijeron que era para evitar distracciones. Se les retiró sus celulares y a la salida tuvimos la oportunidad de platicar con José Morat, quien señaló que el trabajo fue exclusivamente para planear y organizar la Asamblea Nacional, que se llevará el 12 de agosto, para pedirles que hicieran propuestas, escuchar, y negó que hubiera habido reclamos referentes al divisionismo que hay en el PRI, al interior. Dijo que sí hubo manifestaciones de las expresiones políticas normales, como en cualquier partido, que todas escucharon, pero que vio un PRI vivo, un partido político vivo en Guanajuato y democrático. Tenemos ahí unos minutos de lo que nos dijo, si te parece vamos a escucharlo. Correcto, vamos a escuchar a José Morat. No, pues yo lo que vi es un partido muy vivo, con opiniones y criterios muy claros y muy precisos. Lo que vi fue un partido demandante, un partido claro y preciso en su posición ideológica, en su definición de cara a las necesidades que tiene Guanajuato en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y la clara definición en materia de la defensa de nuestros principios y de las acciones en materia ideológica. Y claro, se escucharon todas las voces, sin límite. Ahí en este momento vamos a reunirnos con diputados que nos están esperando, militantes del partido. Y esto, esto es el... Ahora, con respecto a lo que usted dice, con respecto a lo que usted dice, pues no sé a qué se refiera, porque aquí no apareció mayor cosa de esos. Se escucharon los puntos de vista de un partido vivo. Cuando hay un partido vivo, entonces hay un proceso democrático interno. ¿Estás de acuerdo con eso, senador? Sí, sí. Aquí está el secretario general de la CNOP. Y escuchamos a José Murat, Tere, que, bueno, dicho sea de paso, ya tuvimos la versión de Miguel Ángel Chico. Pues José Murat vivió una reunión, tuvo una experiencia, pero lo que nos describió Miguel Ángel Chico fue mucho más que eso. Hace unos minutos nos comentaba prácticamente ahí una airada discusión con Santiago García López. También ya fue por ahí filtrada, publicada en algunos medios, en columnas políticas, lo que ocurrió, quizás no en la reunión, en la primera que nos hace referencia, pero sí en la otra, donde ya tuvo el contacto directo Santiago García López con diputados y concretamente con el senador Miguel Ángel Chico. Es un momento muy elegido el que vive el priismo en el Estado. Y, pues bueno, José Murat, pues digo, creo que más bien trató de ser muy institucional. Así es, más bien todos los priistas ahí con los que tuvimos oportunidad de platicar cuidaron mucho las formas, fueron muy institucionales, nadie se quiso meter en polémicas y todos guardaron formas, ¿no? Todos coincidieron en señalar que los trabajos habían sido para planear esta Asamblea Nacional, pero como lo dices, en este segundo encuentro que los enviados del CEN tuvieron exclusivamente con diputados locales, federales y nada más con el senador Miguel Ángel Chico, a la que cabe mencionar que no asistió Gerardo Sánchez, pues ahí hubo una encerrona de alrededor de tres horas, Javier, más o menos tardaron ahí y salieron a decir que nada más fue, que todo fue armonía, que hubo propuestas muy con visión, propositivas y que no hubo nada de reclamos, ¿no? No quisieron ahí mencionar lo que en realidad pasó, como ya lo comentas, que ya se filtró en algunos medios. La única que sí nos dijo que hubo una petición de inclusión fue la diputada Erika Arroyo, porque reconocía que hay exclusión actualmente del Comité Directivo Estatal y que no hay un trabajo partidista, ¿no?, que no son escuchados y confía en que llegue la llegada de la delegada Graciela Ortiz del CEN, que las cosas cambien para el prismo guanajuatense. Vamos a escuchar lo que nos dice Erika Arroyo. Escuchemos. Estamos esperando ya la llegada de nuestra delegada del CEN, la senadora Graciela Ortiz. Fue una reunión preparatoria. La gente que vino, el secretario de organización, de elecciones, la senadora Diva Gastel, que es la de estados de oposición, como también el titular de la Fundación Colosio, traen el diagnóstico muy claro de lo que es Guanajuato, del potencial que tenemos, del activismo que hay y también de las diferencias. Como en todas las familias, pues habrá voces que opinen una cosa y voces que opinen otras tantas. Estamos esperando ya la llegada de la senadora. Estamos todos en un buen ánimo. Queremos construir. Sabemos sobre dónde estamos parados. Y bueno, pues nos enfocamos más en las coincidencias que en las disidencias. Hubo las peticiones de ser incluidos, de ser escuchados. Cada quien estamos haciendo lo que nos toca. Sin embargo, son esfuerzos aislados. Si estos esfuerzos nos decidiéramos a juntarlos, bueno, pues sería una gran bomba para combatir a Acción Nacional y a combatir a toda la impunidad que están generando y a los malos gobiernos. Éramos un PRIismo que nos sentíamos un poco abandonados. Ahí está. Se sentían abandonados. Pues bien, Tere, pues finalmente esta es la situación del PRIismo estatal. Esa es la forma en la que dirimen sus diferencias. Y pues al parecer, pues no se ve, no se ve claro cómo puedan hacer esto que menciona Erika. No, yo digo que unir esfuerzos, la verdad resulta muy fácil decirlo, pero la verdad es que se marcaron bastante las distancias entre el Comité Directivo Estatal y estos cuadros del PRI. Así es, Javier. Y todo esto, todo este escenario que se vivió ayer, todo este clima que trataron de mantener en lo oscurito, este clima de reclamos, pues derivó en que se cancelara la visita del dirigente nacional, Enrique Ochoa, para hacer la presentación de la delegada del CEN, Graciela Ortiz, que estaba programada para hoy y ahora, al parecer, será en la Ciudad de México mañana, nada más con algunos diputados federales y locales, ¿no?, para evitar que le llegaran los reclamos. Algún desaguisado. Bueno, Tere, te agradezco mucho, Tere, el reporte muy completo. Gracias, Javier. Hasta luego. Ahí está, Tere Segura, desde Guanajuato Capital. Con este asunto del PRIismo estatal, ya escuchábamos hace unos minutos, hace una hora prácticamente, la postura que tiene Miguel Ángel Chico, donde nos describió y de alguna manera clarificó lo que se había anunciado en algunos medios de comunicación. Pues bueno, Miguel Ángel Chico nos describe de manera muy concreta lo que sucedió cuando estuvo frente a frente con Santiago García. Vamos, él menciona, no fueron a los golpes, pero sí se le habló de manera muy firme y que le sostenía como hombre lo que estaba ocurriendo y lo que estaban realizando al interior del PRIismo, una suerte de persecución con militantes que no son afines al proyecto del Comité Directivo Estatal y del senador Gerardo Sánchez. Pero sí hay un distanciamiento completo y finalmente en la postura podemos leer que este frente, contrario al Comité Directivo Estatal, está decidido a dirimir todo, como ya ha ocurrido durante bastantes años, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que ellos decidan qué es lo que va a suceder.